Buenas tardes. Yo soy médico internista, llevo dos unidades desde hace más de 24 años y lo que voy a hacer en mi presentación es lo que hago con el enfermo cuando entra por mi consulta y lo que hago cuando lo tengo que defender ante un juzgado como perito experto, porque no se puede defender un diagnóstico si el diagnóstico no está bien hecho. Por lo tanto, el primer paso es lograr que el diagnóstico esté correctamente hecho. Después pasaremos dentro del criterio diagnóstico a valorar los criterios de severidad desde un punto de vista clínico, pero como ha dicho Vicente y así es la forma en la que trabajamos en las unidades que yo trabajo, hay que objetivizarlo porque a mí me puede parecer que un enfermo está peor o mejor desde un punto de vista subjetivo porque se queje más, porque se queje menos, pero lo que sí que me da una correcta valoración es una prueba objetiva que me va a decir en qué punto está ese enfermo y eso desde el punto de vista clínico me va a ayudar a mí a manejarlo y desde el punto de vista jurídico es lo que se exige por la ley y yo como perito experto es lo que me va a dar fuerza para poder defender que ese enfermo está en ese grado y no en otro. Por eso siempre he trabajado así y soy un poco contraria a las valoraciones subjetivas y a los criterios únicamente clínicos. Lo hago para manejo y creo que es fundamental para defenderlo y defender con convicción de que ese enfermo está en esas circunstancias. Entonces vamos a hacer este viaje a lo largo de la presentación. Por eso he titulado síndrome de fatiga crónica porque me voy a centrar en el síndrome de fatiga crónica y luego veréis que dentro del síndrome de fatiga crónica actualmente y en los criterios actuales se le conocen una serie de comorbilidades y una de ellas es la fibromialgia y otra es el síndrome de sensibilidad química múltiple y todos ellos se engloban hoy en día con el nombre de síndromes de sensibilización central. No voy a hablar de cómo valorar la discapacidad que Vicente ha pasado un poco por alto y yo voy a pasar porque esto se hace a través de unas tablas que se llaman las tablas del ICAS y como bien ha dicho no existe tabulado ni el síndrome de fatiga crónica ni la fibromialgia y lo que hay que hacer es una comparación por asimilación que lleva mucho trabajo. Es cierto que he hecho un modelo pero no creo que nos dé ni el tiempo ni que sea oportuno hacerlo esta tarde. Por lo tanto empezamos el viaje desde el diagnóstico a la estratificación y eso es lo que como périto se va a presentar en el juzgado este enfermo tiene esto y de esta severidad. Bien, en primer lugar definir lo que es un síndrome de fatiga crónica. Aquí tenéis la definición del último consenso internacional. También se le llama como sabéis encefalomielitis miálgica y hoy se ha optado por poner los dos nombres dentro del mismo diagnóstico porque se habló durante mucho tiempo si le cambiamos o no le cambiamos el nombre y qué repercusiones podía tener eso. Lo primero que tiene que quedar claro es que es una enfermedad orgánica porque Vicente lo sabe y vosotros todos lo sabéis lo primero que se intenta desde el INSS es decir bueno llevarlo todo al cuadro depresivo. El cuadro depresivo que muchos lo tenéis es secundario. Esto estamos hablando de una enfermedad orgánica y de ahí la importancia de las pruebas orgánicas para demostrar, hay objetivas perdón, para demostrar que efectivamente estamos ante una enfermedad orgánica. Es una enfermedad multisistémica, quiere decir que afecta a más de una parte del organismo para que me entendáis y es adquirida, no se nace con un síndrome de fatiga crónica. Es cierto que hay cuadros en niños y en adolescentes que no voy a hablar de esto porque son otros criterios diagnósticos y sería alargar mucho la ponencia. Que existe tanto en la forma esporádica como epidémica. Hay formas epidémicas de síndrome de fatiga crónica en relación a algunos de los desencadenantes, en concreto tóxicos. Está reconocida con un código CIE y está reconocida por la Organización Mundial de la Salud y en la última clasificación se la clasifica como enfermedad neurológica en la clasificación de la OMS, aunque yo no estoy del todo de acuerdo. Es una enfermedad multisistémica con una base de disfunción inmune y con una afectación no solo del sistema nervioso, sino del sistema inmune, del sistema endocrino. Por lo tanto, es una enfermedad multisistémica. ¿Cómo la define el último consenso internacional? Es un trastorno patológico de la regulación de los sistemas nervioso, inmunitario y endocrino. Deciros que estos tres sistemas, el nervioso, el inmunitario y el endocrino, son los tres sistemas que tiene el organismo de control para defendernos frente a las agresiones y por agresiones está la infección, el cáncer, cualquier cosa. El sistema de defensa del organismo engloba estos tres aspectos y esta enfermedad afecta estos tres aspectos. Por eso es una enfermedad sistémica y se afecta al metabolismo energético celular, que esto es de lo que luego hablaremos cuando hablemos de las pruebas de esfuerzo, y el transporte de iones, porque hay también alteración de los canales iónicos, aunque intentaré simplificarlo. Estos son los primeros criterios diagnósticos que se establecieron, los que señalaban de holifocuda. Todavía hay algún médico que habla y pone en el diagnóstico, cumple los criterios de holifocuda, pero holifocuda ha sido revisado repetidamente, pasando por los criterios canadienses 2005-2006, que ponía como condición, y esto es uno de los criterios mayores, que la enfermedad dure más de seis meses, hasta llegar a los actuales criterios del consenso internacional del 2011, que es la última revisión, y que dice que para que un enfermo pueda ser diagnosticado de síndrome de fatiga crónica, y hago aquí un inciso, esto debe costar en el informe pericial, o yo por lo menos lo hago costar, porque creo que es así como se tiene que ilustrar al juez. Este enfermo tiene esta clínica y esta clínica cumple los criterios internacionales de diagnóstico de la enfermedad. Por lo tanto, el diagnóstico no es controvertido. Pues los diagnósticos actuales dicen que el enfermo deberá cumplir los criterios de agotamiento neuroinmunitario posesfuerzo, que luego diremos cuáles son. Categoría A. Estos los tiene que cumplir siempre. Al menos una manifestación de las tres categorías de deterioro neurológico o B. Al menos una manifestación de las tres categorías de deterioro inmunitario, digestivo, génito urinario, y al menos una manifestación del deterioro metabólico o transporte de energía. Esto que parece tan engorroso que os estoy contando, luego lo vamos a ir perfilando, pero os lo quiero presentar para que veáis que el diagnóstico no es un diagnóstico por exclusión de otras cosas, sino que tiene unos criterios diagnósticos muy precisos y que se deben cumplir, porque aquí se pasa de supra diagnóstico, diagnosticar lo que no es, y entonces aquí vienen las curas milagrosas, a no diagnosticarlo correctamente o diagnosticarlo parcialmente. ¿Qué es esto del agotamiento neuroinmunitario posesfuerzo? Fijaos lo que pone aquí, de obligado cumplimiento. Esto es lo que se llama el criterio mayor para poder empezar a hablar de que este enfermo tiene un síndrome de fatiga crónica. Luego hablaremos el ligero, moderado o severo. Si no cumple esto, no tiene un síndrome de fatiga crónica. Esta característica fundamentalmente se refiere a la incapacidad patológica para producir energía suficiente cuando se le requiere, que traducido a nivel clínico quiere decir que el enfermo no es capaz de tolerar un esfuerzo durante el tiempo necesario y con la intensidad necesaria. Y esto tiene una base metabólica e inmune. Bueno, y que se traduce en todos estos aspectos. Faticabilidad física y o cognitiva. Luego hablaremos de cómo se mide todo esto. Es equivalente en un esfuerzo, en un enfermo con síndrome de fatiga crónica, la actividad física y la actividad cognitiva. No se puede descansar cuando se está cansado o se está fatigado de un esfuerzo físico haciendo una actividad cognitiva. Me voy a poner al ordenador, craso o error, porque lo que estás haciendo es provocar una agudización de todo el cuadro clínico. Y de hecho, luego veréis cuando os hable del respeto, cómo eso se puede traducir en imágenes. Característicamente hay un agravamiento posesfuerzo. Hay un agravamiento y además hay una falta de recuperación ante este posesfuerzo. Esto es característico de esta enfermedad y lo tiene que cumplir. Es cuando en el primer criterio de Holly Fukuda se hablaba de que es aquel enfermo que tiene una fatiga inexplicable, no relacionada con el esfuerzo, que no calma con el reposo y que lleva a una fatiga prolongada. Es dicho de una manera mucho más concreta en los criterios actuales. El periodo de recuperación es prolongado, quiere decir, es muy por encima de lo normal. Y aquí hay que decir que el periodo de fatiga puede retrasarse 24, 48 y hasta 72 horas. Y muchas veces el enfermo no identifica cuál ha sido el sobresfuerzo porque el cansancio le aparece al tercer día. Y dice, pues hoy no he hecho nada. Hoy no, pero a lo mejor 72 horas antes sí. Y los cambios metabólicos, inmunes y energéticos han ido estando larvados, larvados, hasta que tú has seguido forzando, forzando y es cuando ha venido el bajón. O sea, la fatiga se puede retrasar. Y por otro lado, pues que hay un bajo umbral de fatiga física o mental. Tareas que habitualmente no deben fatigar, ya sean físicas o mentales, en esta enfermedad producen fatiga. Luego tenemos la gravedad de las manifestaciones. En el consenso internacional se recogen distintos grados de afectación. Esto es lo que yo hablaba, que hay una forma de clasificarlo desde un punto de vista clínico, y esta es una. Y luego está la objetivización de ese grado de gravedad, que es en lo que yo creo y es lo que yo hago. Entonces, el consenso habla de un cuadro leve cuando hay una reducción aproximadamente del 50%. Recordaros que en los primeros criterios se hablaba de que no se puede hablar de un síndrome de fatiga crónica si no reduce al menos un 50% la actividad premórbida. Aquí lo sigue recogiendo el consenso, pero dice que esto sería un cuadro leve. Moderada, cuando el enfermo está confinado en casa la mayor parte del tiempo. Grave, si está encamado la mayor parte del tiempo. Y muy grave, que serían los grandes inválidos, que hay muy pocos, más frecuente en los países nórdicos, seguramente por influencia del clima, y muy excepcional en la cuenca mediterránea. Postrado completamente en cama y necesitando de ayuda para funciones básicas. Esta es la definición de un gran inválido, como os digo, en España, que yo sepa dos que se estimaron y a uno se los desestimaron posteriormente. O sea, sí que hay alguna sentencia, pero una la recurrieron. Vamos, es excepcional. ¿Qué son los deterioros neurológicos? Pues los deterioros neurológicos, que se requieren, como hemos dicho, al menos una de las manifestaciones, pueden ser deterioros neurocognitivos, que hablaremos luego profusamente. Básicamente, dificultad en el procesamiento de la información y pérdida de la memoria a corto plazo. El dolor en forma de cefaleas, en forma de dolor muscular, en forma de dolor abdominal. Los trastornos del sueño, que pueden ser por exceso o por defecto, desde el insomnio pertinaz a los cuadros de polisomnia y siempre, siempre, un sueño no reparador. Aquí también se incluirían el síndrome de piernas inquietas. Trastornos neurosensitivos, perceptivos y motores. Los cuadros de hipersensibilidad sensorial, básicamente, para simplificarlo. Deterioros inmunológicos, digestivos y genitourinarios. Como veis, a medida que voy describiendo los criterios diagnósticos, seguro que vosotros vais identificando todos los síntomas, porque el consenso actual es muy preciso en la descripción de la enfermedad. O sea, eso de que dicen que es un cajón desastre y que se diagnostica por descarte, como estáis viendo, no es así, sino que tiene unos criterios muy precisos. Nadie discute los criterios clínicos de una enfermedad psiquiátrica, pero esta, también perfilada, hay algunos que lo ponen en duda. Manifestaciones similares a la gripe. Esto es el típico brote de la enfermedad. Aunque no todos los enfermos tienen un cuadro que cursa a brotes eudogripales. Hay formas larvadas, hay formas supagudas, pero lo típico es que haya periodos de agravamiento que recuerdan un cuadro gripal. Y no es por casualidad, sino que tiene una explicación molecular. La susceptibilidad a infecciones víricas, porque una de las vías alteradas es la vía de los interferones, la respuesta antiviral. Aparato digestivo, dolor abdominal, trastornos de absorción, síndrome de colon irritable, geniturinario, vejiga irritable. Y las hipersensibilidades, que ya no veo, hipersensibilidades alimentarias, porque están dentro de alimentarias, a fármacos, a productos ambientales. Aquí entraría el SQM. Deteríodos en la producción y transporte de energía, que pueden manifestarse a nivel cardiovascular. Y esto es muy constante y es una de las cosas que podremos medir, como luego os explicaré. Intolerancia ortostática. ¿Qué es la intolerancia ortostática? Es el enfermo que cuando está un rato de pie no puede estar de pie porque le cae la tensión arterial, empieza a hacer un ataque cardia refleja y se tiene que sentar. Eso es un síndrome de intolerancia al ortostatismo prolongado. Otra cosa es la hipotensión postural, que es que al levantarse hace una respuesta vasomotora alterada y se tiene que sentar. Son dos cosas diferentes, pero dentro del mismo subgrupo. Aquí lo tenéis, hipotensión postural. Y luego una cosa que es muy corriente en los enfermos con síndrome de fatiga crónica, que es la taquicardia sinusal inapropiada. Quiere decir que para un esfuerzo liviano, el enfermo hace una taquicardia reactiva como si estaría corriendo, porque desde el punto de vista metabólico, el organismo lo ve como un esfuerzo desmesurado y hace una respuesta exagerada. Esa taquicardia inapropiada lo que está haciendo es que todavía se tolere peor el esfuerzo físico. Esto lo podremos documentar y objetivar. Esto va a ser una de las pruebas que luego vamos a usar. A nivel respiratorio, disnea, que es sensación de falta de aire o fatiga muscular. A veces contáis dolor torácico por tiraje muscular. Aunque en realidad no hay problemas respiratorios. Hay un problema de la caja torácica de la ventilación de claudicación muscular. El diafragma es un músculo y el diafragma falla y da esta sensación de fatiga. Y entonces tenéis que respirar más veces porque el movimiento es inadecuado y no es eficaz. Y la pérdida de la estabilidad térmica. Muchos, muchos enfermos, y esto en los últimos estudios lo hemos comprobado, están hipotérmicos, con temperaturas por debajo de lo normal. No se ha roto el termómetro. Y además os diré que no solo están con temperaturas por debajo de lo normal, sino que el esfuerzo todavía la disminuye. Lo cual es una respuesta inversa a la respuesta normal y está traduciendo una alteración del sistema vegetativo. Y luego están las entidades comórbidas. Aquí tenéis todas las que recoge el consenso y muchas de ellas, pues ya las reconocéis. El consenso internacional clasifica la fibromialgia como una comorbilidad. Muchos enfermos pueden debutar con el cuadro doloroso y ser diagnosticados de fibromialgia. Y como predomina el cuadro doloroso, que no solo es de tipo fibromialgico, sino que hay otro tipo de dolores, ese enfermo solo se le pone el diagnóstico de fibromialgia. Y es cuando el abogado luego os lo comentará, pues muchos de los informes que tenéis pone fibromialgia, fibromialgia, porque para muchos médicos es un diagnóstico fácil, me duele fibromialgia. Y ya no pregunto más, ya no investigo más, pero en realidad el cuadro es mucho más amplio y si se estudia bien, pues se ve que hay más cosas. Por eso el consenso internacional, y yo estoy muy de acuerdo, lo considera como una comorbilidad. Y aquí hay otras, el dolor miofacial, el síndrome miofacial, el bruxismo, las migrañas, la depresión, depresión reactiva, por supuesto, pero ¿qué hace la seguridad social? Lo intenta llevar todo para allí y mucho más cuando luego hablemos de la disfunción cognitiva. Vale, ¿y ahora cómo hacemos el diagnóstico de la severidad? Ya os he comentado los criterios clínicos del consenso internacional y luego tendremos las pruebas objetivas, que es como yo trabajo, que es como os han dicho los abogados, que es lo que hay que presentarle muy clarito al juez, porque yo puedo decir que estoy muy mal, pero lo que no puedo falsear es una prueba objetiva. Y vamos a hablar de unas cuantas. Aquí voy a hacer una breve nota de la escala del hospital clínico. La escala del hospital clínico es una escala clínica que se utiliza en el hospital clínico, que no tiene una base en pruebas objetivas y que es una prueba subjetiva, que no está reconocida por toda la comunidad científica, pero que últimamente ha tenido mucha aceptación a nivel de los juzgados, porque es fácil de entender para los jueces, pero es absolutamente subjetiva. Y habla de grados. Entonces, para los juzgados solo son incapacitantes los grados 3, porque los 4 ya los consideran los brotes. Por lo tanto, si no te ponen un grado 3, ya no estás incapacitado. Pero es una escala subjetiva, no validada y muy dirigida a la incapacidad laboral. Habla de incapacidad para mantener la actividad laboral, pero es una escala absolutamente subjetiva, lo que al médico evaluador le parece. Y cada vez se cuestiona más. Bueno, lo del consenso internacional ya os las he comentado, no las repetimos. Bien, entonces estamos en el punto de que tenemos ya bien diagnosticado el enfermo, tenemos bien perfilada cuál es su sintomatología y ahora vamos a ver cuál es su severidad. Y tenemos que convertir una enfermedad que se la considera invisible, porque todos tenéis un aspecto fabuloso en esto, en que sea visible y cuantificable para todos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues con las pruebas objetivas. ¿Qué pruebas objetivas usamos en las unidades? Pues vamos, las hemos ido dirigiendo a los principales grupos sintomáticos de esta enfermedad, que son básicamente la intolerancia al esfuerzo, la disfunción cognitiva, la alteración inmune y no está aquí la respuesta vegetativa, que también la podemos cuantificar, al menos una parte. ¿Y cuáles son las pruebas objetivas que hacemos? Y que luego los abogados y los péritos van a usar para defender y sostener que ese enfermo está en ese grado de incapacidad y que no lo digo yo, ni lo dice el informe, sino que lo dice una prueba que el enfermo no puede falsear. Pues para valorar la disfunción neurocognitiva tenemos las baterías neurocognitivas, hace ya 20 años que usamos el WACE, no solo nosotros, otros grupos internacionales también. Hemos hecho más de 3.000 exploraciones. El ESPEC cerebral, que es una prueba de neuroimagen. Para el estudio de la disfunción vegetativa tenemos la tabla basculante y también en los test de esfuerzo se ve un grado de afectación neurovegetativa. Y en algún enfermo con un holter se puede llegar a determinar la taquicardia si no es alguien apropiada, pero no en todos. La intolerancia al esfuerzo, caballo de batalla principal, por medio de test de tolerancia al esfuerzo, que no hay que confundir con un test de esfuerzo cardiológico, que muchos médicos confunden y dicen yo te hago la prueba de esfuerzo. Normal, baja capacidad de esfuerzo porque el enfermo no colabora. Eso no sirve porque eso está valorando si ante un esfuerzo tú vas a hacer una angina o no vas a hacer una angina o estás haciendo un trastorno del ritmo cardíaco. Eso no es de lo que estamos hablando. Y por último podemos determinar y cuantificar la disfunción inmune. La disfunción cognitiva es uno de los síntomas fundamentales en esta enfermedad, de los primeros que los enfermos referían hasta el punto que los primeros enfermos eran gente con un nivel intelectual alto, que esto les impedía su trabajo y se llegó a llamar la epidemia YUPI, el síndrome del hombre quemado, del burro síndrome, precisamente por esta sintomatología, que está resumida así, deterioro de la memoria operativa. La memoria que necesitamos es un tipo de memoria inmediata. Si yo no recuerdo lo que me acaban de decir, difícilmente puedo dar una respuesta adecuada o lo puedo procesar o lo puedo repetir. Por lo tanto, dificultad en integrar nueva información, dificultad en la lectura y el aprendizaje, alteraciones en el lenguaje verbal, el enlentecimiento del razonamiento lógico, hay enfermos que lo tienen más o menos, y defectos de atención. Esos son básicamente los principales síntomas. ¿Cómo la medimos? Pues por medio de baterías neurocognitivas, que no nos hemos inventado nosotros, que están desde hace muchos años, que están validadas, que tienen medidas de control intraprueba y que toda la comunidad científica las valora y ya las ha validado. Algunos dicen que estos son test de inteligencia. No son test de inteligencia, son test que miden habilidades cognitivas, porque el síndrome de fatiga crónica a nivel cognitivo no es un cuadro de demencia. Y esto luego volveremos a esto. ¿Qué mide la batería cognitiva? Pues diferencia las actividades del hemisferio derecho, el cerebro nuestro está como dividido en dos partes. Y una parte es el derecho y otra es el izquierdo, y tiene distintas labores. Entonces, típicamente, el hemisferio derecho es el que se activaría en las pruebas manipulativas, está muy pequeño y ya no veo, y procesa información sensorial y visoespacial, mientras que el hemisferio izquierdo, por decirlo de alguna forma, es el del lenguaje, el de la memoria, el de la fluencia verbal. Y luego tenemos en ambos las funciones ejecutivas prefrontales, que son funciones de integración. Y la batería Wessler es una batería de 20 pruebas. O sea, no es que, como hacen algunos en las inspecciones, te hacen una prueba de una horita, te ayudo y ya está, no encuentro deterioro. Porque aquí hay que hacer otra salvedad. Una batería mal hecha no sirve para nada, porque el enfermo con síndrome de fatiga crónica empieza a claudicar a medida que pasa el tiempo y que tiene que seguir haciendo una tarea cognitiva. Lo mismo que tiene que seguir haciendo una tarea física. Con un esfuerzo puntual lo aguanta, pero cuando va pasando el tiempo se agota. Y lo mismo pasa con las baterías. Cuando las hacen mal, deterioros ligeros. Cuando las hacemos en una unidad especializada que duran cuatro horas, salen deterioros más altos, pero esto es normal. Bueno, pues tienen dos partes, tampoco los voy a cansar. Y sobre todo vamos a encontrar alteraciones en dos pruebas muy típicas que están reflejando esto. Alteraciones en la memoria de trabajo, la memoria inmediata, la atención y la concentración, para no cansaros. Pero además la batería nos permite poner un número. Índices de deterioro no esperado por la edad. Cuando hablamos de índices de deterioro no estamos hablando, repito, porque esto es una cosa que os angustia, de procesos de demencia o de deterioro orgánico. Estamos hablando de deterioro funcional. Si mañana podemos curar la enfermedad, todo esto desaparecería. Es un trastorno funcional. Y esto es una puntualización que creo que es muy importante. Pues estas pruebas nos permiten poner números a este grado de afectación. Ligero, moderado, severo, por encima, por un 10, un 15, un 20, un 30% de lo que sería esperable. Bueno, estas son las alteraciones que encontramos. Y ahora aquí las puntualizaciones, sobre todo de cara a la pericial. Errores de interpretación. Pues esto, lo primero es que pretenden asimilar el deterioro cognitivo de la fatiga con un cuadro de demencia y dicen no, porque no la ha visto el psiquiatra, los test de demencia son negativos, tiene una resonancia y un TAC que es normal, no tiene deterioro cognitivo y además no lo están llevando en ninguna unidad de neurología. Esto es un error. Una batería cognitiva es una prueba de habilidad cognitiva. No la hace el neurólogo, no la sabe hacer el psiquiatra y la hace un psicólogo experto en psicometría. Por lo tanto, este es el primer error que en los juzgados siempre sale. Luego esto, confundir deterioro cognitivo con distimia o cuadro depresivo. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Sí que es cierto que la depresión, la depresión como entidad, empeora el rendimiento cognitivo. Por eso, en la mayoría de los enfermos nos encontramos cuadros mixtos, perfil típico de síndrome de fatiga crónica con un cierto componente de cuadro depresivo ansioso, pero no estamos midiendo la depresión con una batería cognitiva. Y esto es algo que siempre los juzgados se va por ahí. Por otro lado, esto, considerar que es el psiquiatra el que debe valorar estos enfermos y valorar el deterioro cognitivo cuando en los grupos de psiquiatría está el psiquiatra y el psiquiatra tiene su psicólogo, que es el que le hace estas pruebas porque él no las sabe hacer. Y luego, lo último, confundir deterioro funcional con deterioro orgánico morfológico. No se va a ver nada en el TAC ni en la resonancia. Si aparece algo en el TAC y en la resonancia, es que este enfermo además tiene algo más. La disfunción neurocognitiva también podemos hacer una técnica de imagen. Y esto no lo pueden rebatir porque o está o no está. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de una especie cerebral. El del especie cerebral hay que hacer la siguiente puntualización. Es una prueba de funcionalidad. La resonancia puede ser normal y veremos distintos grados de afectación funcional. Decir que no es lo mismo el cerebro de un niño que el cerebro de un anciano que el cerebro de un adulto. Por lo tanto, a la hora de valorar los spets, también tiene que ser alguien que lo sepa valorar correctamente. Me he encontrado muchas veces, y Vicente también lo sabrá, informes que dicen cuadro de demencia incipiente. Porque no saben lo que es un síndrome de fatiga crónica, ven alteraciones en la perfusión y dicen ¿Demencia incipiente o trastorno de atención? Pues lo que es es un síndrome de fatiga crónica. Y se hace con una gamma cámara. Por lo tanto, aquí el enfermo no lo puede falsear. También he de decir que si el enfermo va descansado porque me tienen que hacer una prueba, el spet puede salir normal. Bueno, luego lo hablaremos al final. Este es un estudio que hicimos nosotros porque se puede hacer con un spet normal o con un programa que cuantifica de una forma en colores las distintas áreas de afectación. Este es un primer estudio que hicimos con uno de estos programas en el cual se veía 100% de los enfermos alterado el corte cingulado. Son las áreas de interconexión de los hemisferios las que hacen coordinar todas las actividades. Y prácticamente todas las zonas de la memoria, que es el temporal y frontal, en la mayoría bilaterales. Y este es un spet normal. Este es otro estudio que hicimos. Un spet en reposo. El enfermo viene, no está, ha descansado. Le puede salir un spet prácticamente normal. Un spet normal. Hicimos un primer estudio que era luego someterlos a un esfuerzo físico y al cabo de media hora de esfuerzo físico, la perfusión, este es el mismo enfermo después de un esfuerzo físico. ¿Cómo interpretar estas imágenes? Cuanto más rojo es más funcional, cuanto más azul es más disfuncional. Mira cómo cambia el enfermo después de un esfuerzo físico. Y lo mismo pasa después de un esfuerzo cognitivo. Por lo tanto, una batería mal hecha no sirve para nada. Y un spet mal hecho o mal interpretado tampoco sirve. Errores en la interpretación. Bueno, ya os lo he ido un poquito diciendo. El spet es una prueba funcional. No está valorando que haya una zona isquémica o una zona de lesión. No es daño orgánico. Por lo tanto, su alteración no debe corresponder a una alteración en el taco o la resonancia. Su normalidad en reposo no descarta su alteración tras un esfuerzo cognitivo. De hecho, suele ser así. Se altera después de un esfuerzo cognitivo. Muchos lo interpretan mal porque no han visto estos enfermos y no han visto estos spets. Y lo confunden, pues eso, como ya os he dicho, con demencia. Vienen a los enfermos llorando a mi consulta. Y esto también es muy importante. Su normalidad no descarta deterioro cognitivo. Y pongo aquí distintos aumentos. La batería cognitiva es más precisa. El spet es a más aumento. Cuando el spet está ya alterado en reposo, quiere decir que el cuadro de afectación cognitiva es más marcado. Y cuando después del esfuerzo empeora es más marcado. Y hay algún enfermo que cuando hacemos el reposo y el posesfuerzo mejora en estos enfermos, hay que intentar estimularlos. Ya acabo tranquilos. Intolerancia al esfuerzo. Fundamental en esta enfermedad. Aunque todo esto luego, a nivel jurídico, hay que llevarlo a la profesión habitual del enfermo. En un enfermo que tiene un trabajo cognitivo, como puede hacer un administrativo, es más importante, o por lo menos muy importante, el demostrar el deterioro cognitivo. Porque lo primero que te va a decir el INSS, que aunque tenga una prueba de esfuerzo muy mala, un administrativo es un trabajo sedentario. Por lo tanto, da lo mismo que tenga una reserva aeróbica al 20%. Bueno, lo cierto es que para hacerlo bien hay que cuantificarlo todo. Pero esto nos lo encontramos cada día en los juzgados. Es un trabajo sedentario. Bueno, el test de esfuerzo. Test de reserva aeróbica, que no es lo mismo que un test de esfuerzo cardiológico. No os dejéis engañar. Bueno, pues esto se basa en que después de un esfuerzo hay una respuesta fisiológica, metabólica y cardiorespiratoria, que se puede medir y que se puede medir por un test de ejercicio cardiovascular, que esto es lo que es un test de reserva aeróbica, que es lo que se hace a los deportistas para ver el rendimiento, y que su expresión más significativa es la saturación máxima de oxígeno al esfuerzo. Y esto es una medida de capacidad de esfuerzo. Indurain tenía una reserva aeróbica del 300% cuando estaba en el Tour de Francia. Lo normal es el 89%, la gente muy sedentaria en el 80%, pero nunca en un 30% como nos encontramos muchos enfermos. Por lo tanto, bueno, esto es lo mismo para no cansaros. Los parámetros que se miden no es una técnica sencilla, sino que estamos midiendo parámetros metabólicos, ventilatorios, últimamente térmicos, etcétera, etcétera. Bueno, esto es la doctora haciendo una prueba, no os voy a cansar. Hay una clara diferencia entre lo que hace un enfermo con síndrome de fatiga y lo que hace una persona normal sedentaria. Y hay una diferencia entre el rendimiento en brazos y piernas, esto es otro estudio que hicimos, pero lo que quiero que os quede es que en el síndrome de fatiga crónica la reserva funcional está disminuida, que esta es una prueba objetiva que nos va a dar los grados de disminución en cada enfermo, que esto nos va a servir a nivel clínico para ajustar pautas de tratamiento y de ejercicio a hacer, y a nivel jurídico nos va a servir para diferenciar grados de afectación, más o menos. Bueno, el grado de afectación está en relación a la potencia aeróbica máxima y los datos obtenidos permiten, bueno, lo que os acabo de decir. Errores de interpretación, un poquito también os lo he ido introduciendo. Esto es una prueba objetiva, aquí el enfermo no la puede falsear, por lo tanto está cumpliendo el criterio que pide el juez. Valora la respuesta metabólica muscular al esfuerzo. Últimamente se ha puesto muy de moda en los juzgados, como llevamos estas pruebas, hacer el, no sé si aquí, el test biomecánico. Vamos a hacer el test biomecánico, que es hacer mover al enfermo una rueda para ver si la puede mover, el arco articular, y dicen, es normal, por lo tanto no tiene afectación muscular. No tiene afectación articular. La miastenia gravis también puede mover hasta que se fatiga y ya ahí paró. Estamos midiendo cosas diferentes. El enfermo con síndrome de fatiga crónica o fibromialgia, si no tiene una alteración articular, no tiene por qué tener alterada la prueba biomecánica, pero sí el test de reserva aeróbica, que está midiendo la alteración a nivel metabólico muscular. Y, por supuesto, el electromiograma, que es otra cosa que dicen siempre, no tiene afectación muscular porque tiene un electromiograma normal. Pues el electromiograma tiene que ser normal, porque si no estamos hablando de otra cosa. O como mucho, alguna alteración inespecífica, lo mismo que pasa con las biopsias musculares, que durante mucho tiempo se hacen a todos y que yo no recomiendo que se hagan a nadie, salvo a aquel enfermo que haya una alta sospecha de que pueda tener otra enfermedad, porque tiene que ser normal, si no estaríamos hablando de otra cosa. Deteríodo en la producción y el transporte de energía. Tenemos una prueba que nos mide, como se ha adelantado, la respuesta cardiovascular. En este caso, la incapacidad para tolerar una postura erecta. Y me estoy refiriendo a la intolerancia ortostática, que como también pasa con la fatiga, se puede retrasar. ¿Y cómo la medimos? Pues con estudios de tabla basculante, que eso lo se hace en cardiología desde hace muchos años. No estamos inventando nada, estamos cogiendo armas que ya existen y usarlas para objetivizar los síntomas de los enfermos. Esto es un estudio de tabla basculante. Se coloca al enfermo en una tabla como esta, con un control cardiológico estricto y se le cambia de postura rápidamente. ¿Y con esto qué medimos? Pues la respuesta cardioinhibitoria a los cambios posturales. Y podemos encontrar tres tipos de alteración. La mixta, la cardioinhibitoria, que quiere decir que baja la frecuencia cardíaca, incluso con asistolia, es decir, durante segundos el enfermo no tiene latido cardíaco. O la respuesta vasodepresora, que cae la tensión arterial de golpe. Y esto explica los síncopes que muchos enfermos tienen. Es una forma objetiva y que nadie puede cuestionar. Y por último tenemos cómo demostrar la alteración de la respuesta inmune, que además nos va a servir para tratar al enfermo. Son los que denominamos en la unidad marcadores biológicos, que han ido cambiando a lo largo del tiempo, que hay de muchos tipos y colores. Nosotros usamos estos porque lo que estamos buscando es disfunción de las distintas vías inmunes y cómo podemos, con el tratamiento, intentar mejorarlas. Los parámetros que nos miden infecciones crónicas intracelulares, tipo LINE, por ejemplo, las moléculas que demuestran aumento de la actividad inflamatoria intracelular y explicarían el síndrome gripal de los brotes y la rotura de la RNA-ASA. Esta es la vía de los interferones o respuesta antiviral, que ya hay una más moderna que os voy a explicar después. El patrón de intestino permeable, que es distinto al colon irritable, es una alteración metabólica inmune dentro del intestino que favorece las intolerancias alimentarias y la absorción de neurotoxinas. La actividad inflamatoria, la actividad de las natural killer, que por definición es una célula enferma en el síndrome de fatiga crónica y lo normal es que haya un aumento de su actividad, se llaman natural killer. Naturales asesinas son las células que limpian las células enfermas, infectadas, etc. Y como ya os he dicho, pues esta es la última, que es la anagalasa. La anagalasa no nos está diciendo si hay una rotura de la RNA-ASA o vía de los interferones, nos está dando más información. Nos está diciendo si esa rotura se traduce en una infección vírica persistente. Es un marcador de actividad vírica y además tiene la peculiaridad de que tiene ligazón con el metabolismo de la vitamina D y muchos, muchos enfermos con síndrome de fatiga crónica tienen la vitamina D baja por culpa de esta replicación viral. Por lo tanto, y ya para concluir, existen pruebas objetivas que nos miden la severidad del síndrome de fatiga crónica, pero esas pruebas deben ser hechas y valoradas correctamente. Y ya está. Muchas gracias. Gracias.